Hola, ¿cómo están? Yo soy Ronder Figueroa y hoy les voy a hablar de un tema muy importante, el ser inmigrante. Yo soy inmigrante y es importante que conozcas esta historia. Acompáñame. Bueno, para nadie es un secreto que luego de la campaña electoral en la que el presidente electo Donald Trump se refirió de una manera negativa, peyorativa quizás hacia los inmigrantes mexicanos. Eso creo como una especie de ola masiva en este país donde los inmigrantes fuimos sujetos de hasta cierto tipo, de un tipo de estereotipo, ¿no? O sea, metieron a todo el mundo en un mismo bote. Yo conozco una cantidad de inmigrantes mexicanos que es gente estupenda y gente fabulosa y me llamaron para hacer una campaña que la empezaron en Hollywood, en Los Ángeles, que se llama I'm an Inmigrant. Y esa campaña es básicamente donde ellos invitan a gente famosa, en este caso está, por ejemplo, Lupita Ñongo, está Rosario Dawson, está Alan Common, está Miguel, de hablando de sus historias como inmigrantes en los Estados Unidos y lo que ellos han aportado a este país. Porque yo pienso que tenemos que, de una manera u otra, borrar esa idea de que el inmigrante viene a los Estados Unidos solamente a sacar provecho de este país. Y eso no es así. Uno viene a este país como inmigrante, o es mi experiencia, por ejemplo, a labrarte un futuro mejor, a buscar oportunidades que quizás en tu país no hubieses tenido. Y por eso fue importantísimo cuando me llamaron para hacer esta campaña, que están viendo las imágenes ahí del detrás de cámaras, de la sesión fotográfica, porque lo importante era dar el mensaje de que los latinos o los inmigrantes en general, pero muy en especial los latinos. Son gente trabajadora, gente honesta, gente sacrificada, gente que ha dejado sus raíces, sus costumbres, todo, por venir a este país para buscarse no solamente un futuro mejor para ellos, sino también para su familia. Algunos escapando de la violencia, escapando de la falta de recursos que hay en nuestros países, porque algunos vienen por razones políticas, otros vienen por razones económicas, pero todo el mundo viene a este país para buscar una vida mejor. Los Estados Unidos es un país que está construido sobre las bases de la inmigración. Es un país donde ha recibido con las puertas abiertas a todo el mundo, y que todo el mundo tiene la oportunidad de crecer y convertirse en alguien si así lo desea. Para mí fue muy importante ser parte de esta campaña, no solamente como latino, no solamente como inmigrante, no solamente como venezolano, pero sino como ser humano. Porque al tú crear ese tipo de divisiones, como un diálogo separatista, con un diálogo de odio, creas una mecha entre, o una brecha, mejor dicho, entre dos grupos, que luego es muy difícil acercarla y muy difícil reconciliarla. Por eso yo creo que esta historia de I am an immigrant, esta campaña, este movimiento, es una ventana a que la gente entre en esta página web y conozca las historias de los inmigrantes. Yo me vine a este país con tan solo 18 años de edad a estudiar en la universidad y aquí construí mi vida. Pero esa es la historia quizás de mucha gente, pero también es una historia que no tiene que ver con mucha gente, porque yo llegué como estudiante, con mi visa de estudiante, venía legal. Mi historia quizás no es la historia de otra gente que quizás tuvo que llegar por la frontera, o que tuvo que cruzar la frontera, o que tuvo que, de alguna manera u otra, ingeniársela para poder llegar a este país. Yo he trabajado con muchísimos cubanos y yo he escuchado sus historias de cómo emigran acá y es impresionante las cosas que suceden. Las historias de los salvadoreños, de los mexicanos, guatemaltecos, de los haitianos, dominicanos en Nueva York, son historias humanas. Por eso yo pienso que antes de juzgar a cualquier persona que es inmigrante, hay que detenerse a escuchar su historia para luego entonces emitir un juicio. Por eso los invito a que entren a esta campaña que se llama IamAnInmigrant.org para que descubran de qué se trata. Y ellos la tratan de hacer de una manera muy divertida, muy jocosa, para hacerla atractiva, pero lo más importante es el contenido de cada historia. Así que bueno, yo como inmigrante te hablo un poco de mi historia, entra y búscala ahí y tú como inmigrante me imagino que a lo mejor te relacionas con ellos y si no eres inmigrante te invito a que conozcas nuestras historias porque venimos aquí para aportarle a este país, no para quitarle. Bueno, ya saben, tenemos una cita aquí la semana que viene en mi canal de YouTube y perdonen la seriedad del asunto, pero creo que era importante llevarles a ustedes este mensaje. Los quiero mucho y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.